De tu trono bajaste, dejaste el cielo por mi Como un niño nació, como un rey y el murió Cierro mis ojos y empiezo a sentir Tu amor que me abraza con pasión De un rey que me ama como soy Del pesebre al trono me amaste Jesús Derramaste tu sangre, venciste en la cruz Cuán grande es tu amor, tu gracia me levantó Santo y digno de gloria eres tú Jesús, grande es tu amor Tu gracia me levantó Del pesebre al trono te adoraré De tu trono bajaste, dejaste el cielo por mi Como un niño nació, como un rey y el murió Cierro mis ojos y empiezo a sentir Tu amor que me abraza con pasión De un rey que me ama como soy Del pesebre al trono me amaste Jesús Derramaste tu sangre, venciste en la cruz Cuán grande es tu amor Tu gracia me levantó Santo y digno de gloria eres tú Jesús, grande es tu amor Tu gracia me levantó Del pesebre al trono te adoraré 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 Tu gracia me levantó Tu gracia me levantó Del pesebre al trono te adoraré Tu gracia me levantó Santo y digno de gloria eres tú Santo y digno de gloria eres tú Jesús, grande es tu amor Jesús, grande es tu amor Tu gracia me levantó Del pesebre al trono te adoraré Del pesebre al trono te adoraré ¡Gracias!